Reflexión de mañana, de mañanita. Los domingos también se trabajan, siempre que uno tenga esa capacidad de ver la vida con ilusión, con ganas y con ganas de subir y de mejorar, ¿vale? Hoy es domingo, ¿vale? Me voy a entrenar a Májala Onda. Bueno, ya he dicho en algunos vídeos que no suelo entrenar el domingo esa gente. Evidentemente, cuando alguien ve mi vídeo en YouTube y dirá, bueno, este chico trabaja los domingos. Bueno, generalmente no. Suelo dejarlo libre para mí, pero un cliente específico que es amigo, hay veces que, oye, me puedes cambiar la clase del sábado al domingo y, bueno, oye, y hacemos ya algo, y desayunamos juntos o algo, ya somos amigos, etc., etc. Pues bueno, voy y le doy su clase y es evidente que estaría mejor en mi casa, dando una vuelta, tomándome un curación con un amigo, con una amiga, con mi amiga Vane, estaría mejor, ¿no? Pero no se puede construir el éxito con las manos en los bolsillos. Así que, si toca ir un domingo, pues toca ir un domingo. Igual que si tienes que hacer una formación un domingo o tengo que hacer clases online un domingo o consultoría por videollamada un domingo, la voy a hacer, ¿vale? No se construye el éxito con las manos en los bolsillos. No se pueden subir las escaleras del éxito sin esfuerzo, como decía Arnold Schwarzenegger. Buenos días a todos. Actitud positiva, fuerza de voluntad, confianza en uno mismo y nos vemos en el próximo vídeo siempre con una buena actitud. La vida es cuestión de actitud, de pensamientos, enfocar objetivos, tener claras unas metas. Esa actitud y esos pensamientos deben de ser positivos y avanzar, avanzar, avanzar hasta conseguirlo. Todos podemos triunfar en la vida, todos podemos llegar a ser hombres o mujeres de cierto éxito. El problema es que nos han lavado literalmente el cerebro en el colegio, en el telediario y en todos los medios de comunicación para que seamos un currito. Vayamos, trabajemos por X dinero y paguemos todas las facturas y nos conformaremos con el no de vacaciones. Esto no es así. Podemos alcanzar muchas cosas, ser empresario, tener mucho dinero, poder llegar a ser alguien importante y disfrutar de la vida. Así que que no nos laven la cabeza. Si algo te gusta, tienes un buen objetivo, puedes sacar dinero con él y estás en un trabajo, estás atascado, estás en una zona de confort en la cual no estás feliz, cámbialo, enfócate y piensa que todo es posible. Nos vemos.